Hola ubicados, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me extrañaban chicos? Yo, la verdad que sí. Por eso justamente estoy haciendo un video de esto a las 11 y media de la noche para publicar hoy. ¿Y por qué será esto, no? Que empiezo a hacer un video tan tarde? ¿Tan colgados hoy? Y bueno, la respuesta puede ser tranquilamente sí, pero no. Esta vez es diferente. Pasa que, como ustedes sabrán, estoy todos los días filmando para el especial Super Mega Recontra Épico del 20 de Marzo, chicos. Hoy estuve filmando un montón. Va a estar muy bueno, muy, muy bueno chicos, tremendo. De hecho, si me siguen en las redes, ayer publiqué un poster muy lindo, muy interesante. El primer poster oficial del especial Super Mega Recontra Épico del Face Rebel. Y hoy subí una imagen con todos los datazos, con todos los youtubers que van a participar del especial. Chicos, les dejé en mi última publicación de Twitter y mi última historia de Instagram el link del poster ese que está ahí en Super Mega Calidad para que se lo descarguen, lo impriman y me hacen fotos esperando el Super Mega Recontra Épico Especial. Pero esperen, pero o sea, sí, vayan a eso. Pero lamentablemente tengo que contarles que no son todas buenas noticias. Surgió una cosa real que me obliga a ir a Córdoba. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Tengo que estar en Córdoba el lunes. Lo cual hace que se me complique bastante lo del especial que lo tengo que publicar el miércoles. Pero bueno chicos, esperemos que salga todo bien, que pueda llegar a tiempo. Porque ustedes chicos están re hypeados, pero yo estoy más hypeado que ustedes chicos. Che, fuera de chiste. ¿Se dan cuenta que después del 20 de Marzo el canal va a cambiar para siempre? Va a ser mejor, sí, pero va a cambiar. Lo que vengo haciendo hace casi 3 años, el 20 se cumplen exactamente 3 años. Va a ser diferente. O sea, después de eso no puedo volver mi caro un misterio. Porque ya está. Esa decisión que tomé hace 3 años y que mantuve hasta ahora. Va a cambiar. Pero no tengan miedo, porque es algo bueno. Para ustedes es simplemente conocerme la cara. Y que van a empezar a verme en los videos. Pero para mí es otra cosa. Para mí es mucho más complejo. Para mí va de la mano con la superación personal, con que me van a empezar a reconocer. Y es un mundo nuevo que después de pensarlo mucho, estoy dispuesto a afrontarlo. Así que chicos, acompáñenme. Últimamente estoy filmando todos los días. Hace como una semana y media que no paro de filmar todos los días. Hoy filmé, ayer filmé, antes de ayer filmé, mañana filmo. Pasado tengo que estar viajando hacia Córdoba. Pero todos los días haciendo algo súper épico chicos. Por esas mismas razones que no tengo tiempo de subir videos normales. Estas últimas dos semanas vengo publicando bastante poco. Pero les juro, les prometo que va a valer la pena. Porque lo que estamos haciendo es tremendo. Pero yo ahora les pregunto. Estos días cuando llego súper tarde y no tengo tiempo para hacer un video. Un video normal, tengo que hacer algo rápido porque está bueno que suba algo. ¿Qué les gustaría que haga? Hacer algo así que se pueda hacer medianamente rápido. ¿Qué dicen? Bueno chicos, yo puedo seguir parafraseando y hablando como 40 horas. Ustedes me conocen y saben que puedo completamente. De hecho, vayan a dejarme preguntas en Twitter y en Instagram. Que seguramente en uno de estos días les respondo. Y también no se olviden de mandarme fotos con el post 13. Y ahora sí chicos, no se olviden. Que el especial super mega recontra épico sale el 20 de marzo a las 5.55 pm hora argentina.